¡Mirá! ¿Qué es un poquito el fin de este viaje? Bueno, este fin es para encontrarse con otras escuelas especiales van a estar de otras localidades y lo van a pedir desde lunes a viernes, es en GONET, y ahí tienen recreación, también van a tener talleres didácticos, y bueno, y el fin es que lo pasen bien y que lo disfruten. Es el proyecto llamado Conociendo la Capital de mi Provincia, y está organizado por el Consejo de la Familia. ¿Y cuántos chicos son los que van a partir? Son siete, siete chicos de escuela especial, porque hay edades en las cuales pueden ir y otro no, y estamos contentísimos y agradecidísimos de poder disfrutar de este hermosísimo viaje. Gracias, señor. Gracias, señor Intendente, por estar presente. Bueno, ¿se va a tener viaje? ¿Eh? Sí, sí, la barra entusiasma. Chao, Manuelito. Chao. 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 ¿Vos te vas a quedar? No. Uy, perdón. No, 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 no. Chao. No, 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 no. Si, 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 si... Ojo, a brilas, eh. ¿Esto no le vas a saltar? Sí, ahora está bien. Sí, ahora está bien. No, 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 en la vena. En ladera. Sí, en ladera. Sí, en ladera. Ah. Bien. Desarribado con chame. ¿Ten Uо? Bien,uito. Dejo, ¿está sin un parada имеza? Ést klechado con llame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!